¡Payaso! Primero te has que hacer el pelo antes de darme este round Ay, Mortal Kombat ¿En qué te has convertido, pedazo de mierda? A ver, este es este, me encanta ver Vamos, vamos con el zaneo, vamos con el zaneo Vamos echándose pa' atrás, Liu Kang Vamos echándose pa' atrás Vamos echándose pa' atrás, mira como avanza Aparece Michael Jackson Mira, 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 aparece Michael Jackson Hola, Mr. Jackson Uh, I am for real Tan, tan, na, 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 na Ahora a saltar, el imbécil ¿Cómo te leo? Malo de mierda, ven Ah, esto no agarra, ¿verdad? Hola, Mr. Jackson Uh, uh Mierda, weón Por favor ¿Vieron eso? Oye Oye, oye, quiero jugar juegos de pelea, hermano En serio Quiero jugar juegos de pelea, hermano Por favor Vente pa' acá Janet y la concha de tu madre Eh, está listo Está listo Qué buena, qué buena Qué buena, papá Buenísima Buenísima, weón Qué buena cadena que tiene Que tiene Autochimmy No puedo creerlo Cómo te regalan todo, weón Vamos, Stryker Vamos, Stryker Vamos, Stryker Vamos, Stryker Bayazo Tres, 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 Pero por favor En la Ya tengo la mano hecho mierda Eres un Eres un Eres un Payaso Eres un Payaso, weón Eres un Payaso Mira el Lacky La c*** de tu madre Una vez más Otro Otro sonero Ahora viene con el tele Porque piensa que me lo va a comer Y me lo comí Sabes qué No tengo ganas de perseguirte Perro culeado No tengo ganas de perseguir A Calamardo, hermano No tengo ganas de perseguir A un Calamardo, hermano Por favor Ya viene con su mierda Ya viene con su teleport Piensa que Piensa que Que nadie había en YouTube Esa weá Piensa que nadie en YouTube Ve ese combo, hermano Por favor Este payaso de mierda Piensa que nadie en YouTube Ve esa c*** Cero innovación Weán, cero Clones Viene de nuevo Oh Qué setup más fuerte, weón Por favor, hermano Por favor Es que me lo voy a comer Diez veces Mano de mierda Mira el Microdak En tu puta cara Payaso Un agarre rico Qué payasa de juego, loco Dale carga Juego de 70 dólares Tengo un computador De 2 millones, weón Juego de 70 dólares Hijo de p*** Carga Qué carga, weón Qué carga Ni que fuera el mapa Ni que hubiera ganado Una ward Para tener el pedazo De mapa, hermano No entiendo Ya partió con los portalcitos El sonero Nadie tiene ganas De mamarse un sonero Nadie Total neutral A NR se le da A mí me va a hacer Golpe en medio, ¿verdad? Le da a mí me va a hacer Golpe en medio, weón Te lo juro Para ya Con tu Con tu Con tu agarrecito Ya invocaron al diablo Ya invocaron al diablo, weón Ya invocaron Salta ¿Qué? ¡Ah, p***! Yo sigo a Rafemo Rafemo me enseña Toda esa m*** Vamos a sacar Vamos a sacar el p*** No, no hay combo No hay combo Por favor Por favor La esperanza muera al último La esperanza muera al último Pelado de m*** Primero te ha que hacer el pelo Antes de ganarme este round Primero te ha que hacer el pelo Antes de ganarme este round Primero te ha que hacer el pelo Antes de ganarme este round Este payaso de m*** Viene, viene No No Ahora si te ganaste mi furia ¡Fight! ¡Fresible! Ya partimos el YOLO, player ¡Salta! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Enerecious! ¡Enerecious! ¡Suscríbete al canal!